¿Qué es la maestría en línea? Creo que esto fue una gran experiencia porque la verdad no estaba tan acostumbrado a estudiar online. Yo hice la maestría en línea, entonces con todo este tema de la pandemia y demás, creo que salieron a flote muchas habilidades que quizás no conocía. El máster ha cumplido mis expectativas, las ha superado y los profesores son excelentes. Fue realmente increíble poder asistir a una graduación en estos tiempos. La verdad es que me ha tocado dar el discurso de graduación y eso todavía ha puesto mayor emoción en el acto, pero fue un acto muy solemne, muy lleno de muchas emociones y muy feliz, la verdad, de poder estar aquí. Gracias. Gracias.